¡Hola chiquillos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy día nos encontramos en San Fernando Oriundo de Acapu chiquillos. Les vengo a mostrar un poco de Acapu Les vengo a mostrarles como picadas, como donde pueden, si es que vienen para acá, donde puedan comer a bajo costo. ¿Me cachan? Así que vamos a ir a buscar tres locales donde sea económico y yo les puedo decir, sí, vengan. Así que acompáñenla chiquillos y comencemos este video. San Fernando es una comuna y ciudad de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Su historia se remota en el siglo XVIII, cuando se fundó como parte de un plan para atraer población y fomentar el desarrollo. Hoy en día, San Fernando sigue siendo un lugar lleno de historia y cultura, con atractivos turísticos como la Iglesia San Francisco y la Plaza de Armas. Además, su ubicación en la región vitinícola de Colchagua la convierte en un destino interesante para los amantes del vino y la agricultura. ¡Hola chiquillos! Nos encontramos aquí en Manso de Velasco 903. El primer local que vamos a visitar se llama Como en tu casa. Así que vamos a ver. Dicen que hay colecciones o menú del día por $3.500. Vamos a ver que hay. No sabéis si puedan grabar, pero lo que quiero hacer es que voy a pedir el plato más novedoso que tenga la carta. Así como no pollo con papas fritas, me caché en pollo asado con papas fritas, sino que es algo distinto. Así que eso es chiquillo, ¡vamos! No meto donde pago. Ya chiquillos, hemos salido del super mega local. Chiquillos, no se grabó adentro porque disposición de los dueños no había, la verdad. Yo creo que era el dueño porque estaba como cajero. Llegamos, preguntamos colaciones y no nos dijo. Ahí está el garzón, así como habla con él. Hablamos con él y él nos dice así mismo. Tengo tallarina de la Boloñesa, carbonada y pollo asado. Y dije, bueno, pollo asado. Así que fue como tallarines a la Boloñesa. Pagamos y chiquillo, no, mentira, pues ni sea engañosa, porque afuera dice $3.500, pero para servirlo, así que no, fome, porque si yo me lo quiero llevar debería ser más barato incluso, yo creo. ¡Fuimos timbados! Cuatro mil para llevar, salí y esto me sirvieron, chiquillo. El esto y esto, yo dije, bueno, hice para llevar como como. Y entro y el caballero le digo, oiga, servicio, tenedor, algo tendrá. Y me miró con una cara de perros, mal, mal. Así que nada, fue que me entregaron esto, porque yo lo tuve que pedir, chiquillo, no venía, creo que no venía en el, en el para llevar. Bueno, un pan, un pan, chiquillo, y tallarines. Ya, chiquillo, aquí. Igual es harta cantidad, no, por cantidad, bien. Hoy día ando con Alfonso igual, chiquillo. Sabe mucho a laurel, chiquillo. Tiene un ajito de laurel ahí. Sabe a... La zona de campo, me cachai, como a la que la hacía a tu abuelita, no sé. A la amiga madre le queda más rico, sí. Igual la que sé con laurel, pero queda más bueno. Así que, chiquillo, vamos a hacer que Alfonso pruebe ahora los espaguetis. No. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Sí? Sí, me falta. Como que algo le falta, pero no sé qué. Quizá un poquito, tal, quizá un poquito, no sé, como algo más de aderezo. Un poco más de sabor. De atención a público le pondría un 2, porque no hubo mucha disposición de... Ni tanto del cajero, que puede ser el dueño, ni el mesero. Y de la comida, un 5, porque le falta algo. Está muy dulce la salsa, ¿sí? Pero en escala, evaluemos, de platos. Del 1 al 5, al 7. Del 1 al 7. Pero por estrellas mejor, yo creo. Démosle estrellas a los locales. Del 1 al 5, entonces, respondió un 3. Esta cosa es real, hijo. Bella. En comida, un 3. En atención, un 1. Sí, ¿cierto? ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? Chiquillo, refiriéndome a lo mismo de Alfonso, yo creo que... Ay, se enteró algo en la pata. Ya. Mira, ahora viene cojeando. ¿Qué te pasó en la pata? Ay, chiquitísima. Chiquillo. Chiquillo. Debe, debe, debe. Ya. ¡Mira! ¡Me mintió! ¿Dónde pone la pata ahora? ¡Fuimos timbados! Igual, 3 estrellas o 2 y media nomás. Que no sé. No me gustaron mucho. Está muy dulce, ¿cierto? A mi manera de pensar, a mi sazón, ¿cachap? Pero en gusto no hay nada escrito, chiquillo. Quizá a mí no me gustó mucho, pero quizá a otra persona sí le guste. Y por el precio yo creo que está bien igual. Un poquito menos de medio kilo, pero bien. Que ahora, chiquillos, vamos a ir a otro local y nos vemos. Chiquillo. Uy, qué difícil de tensión. Pulpa al horno, yo creo. Sí. ¿Cierto? Pulpa al horno, chiquillos, vamos a ir a otro. Y este es el local. Mi Negrita. Está ubicado en... En Calle Rancagua. Ya, chiquillos. Estamos ahora aquí en la aprobación del segundo local. Yo nos meto el precio. Venía con ensalada, pero no venía con pan. Y tampoco venía con servicio. Guardamos y realizamos. Esto es... Es ardo, chiquillos. Mucho. Vienen uno... Vienen tres tutos. Mil pesos cada tuto. 500 pesos el puré. 500 el puré. Huele bien. ¿Está rico? ¿Estás sabroso? ¿Mueve, sabés qué? Es cuatro estrellas nomás. ¿Por qué? Porque no me dan servicio. ¿Otra? La puerta está mala. Me costó entrar. Eso es una dificultad para una persona que está discapacitada. No tienen para pagar con débito. Solo transferencia de efectivo. Y la comida está sabrosa. Es puré real. Esta cosa es real, hijo. Y es pollo real. Lo único malo es eso. Que no me dieron servicio. Nomás llegué. El problema es que no te dieron servicio, por ende. Si lo tienes que ir a un lado, no hay servicio. Pero la comida. Sí, ¿cierto? Está súper rico. Además, es que incluye tres tutos. Tres tutos podemos decir que mil, mil, mil son 3.500 pesos por el pute, ¿eh? No, está súper bueno. Y además, aquí salen dos porciones. Y la ensalada. Aquí te salen dos porciones de comida. ¿Nosotros dos comeríamos de ahí? Sí. Bien, perfecto. ¿Sí, cierto? Sí. Evaluación, nota, estrellas. En comida, le doy un 5, porque está súper rico. En atención, le doy un 2. Porque las que están casas perante, como a tojar. Como que atienden con malas formas. ¿Qué pasa? Y, en total, le doy un 4. Porque no dan servicio. Solamente tiene pago con efectivo de transferencia. Hay gente que no tiene para transferencia. Y, la atención. Pónganse las pilas. He dicho, caso cerrado. Ya, chiquillos. Estamos acá, en el tercer lugar. En el segundo lugar, no grabamos porque estaba como muy cerrada la calle. Entonces, fluía mucha gente. Estamos en el tercer lugar. Y este se llama Jaque Mate. Y se encuentra ubicado en O'Higgins. 570, segundo piso. Y hay como una galería. Están los bomberos, la iglesia. A un costado. Un local peruano. Y aquí está la galería. No puedo hablar chino, pero no es más chino. Usted va a sentir ese letrero que dice... Me dio a 3.000 pesos. Pero afuera sale 3.900. Así que vamos a ver con qué nos he encontrado. Incluye entrada, aperitivo, ensalada y plata en fondos. ¡Cállate! ¿Y servicio? Vamos a ver. ¡Luna! ¡Hay jueguito! ¡Ahí podríamos jugar mientras! ¡Podríamos jugar mientras! ¡Chiquillo! ¡Ahí para jugar! ¡Mientras espero! Reggio. ¿La pasé Reggio aquí? Chiquillo, volvemos con Hakemate. Chiquillo. Hakemate, Reggio. Lo pasé bacán. Mira, en el local que quizás esperé un poquito más. Pero ese tiempo me lo di en jugar, como vieron en los videos. Atención, Diego. Yo llegué. El local bien ambientado. Vacío, pero no importa. Eso se puede arreglar con este video. Chiquillo, apoyémoslo. Y vengan a comer aquí a Hakemate. O sea, esperenme. Dejen probar. Y les digo, si vienen o no. Bien la atención. La chica que nos atendió. Súper cardial. A la mesa. Así como simpática. Sonriente siempre. Dijo, ya, perfecto. Esperen un momento. Esperamos, jugamos. Y nos llevaron el plato a la mesa. Detallar. Dos cosas principales. Me dieron sal. Importante. Porque no saben el gusto de las salas de las demás personas. Y lo que otros locales no me dieron. Servicio, chiquillo. Y el menú chiquillo era diferente. Porque teníamos... No me acuerdo. Merluza frita. Charquicán. Charquicán de carne. Porotos con rienda o mazamorra. No me acuerdo. Y pollasado. Así que, chiquillo. Bastante variado aquí. Aquí, regio. Regio. Variado, variado, variado. 3.900 pesos, chiquillo. Decía con aperitivo, pero no sé. Guau. ¿Esto sí va de 3.900? 9.000? Guau. Miren, chiquillo. Miren, lo voy a tomar porque se puede. Por favor, este pez. Caliente. 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 Me queme. ¿Cómo sirvieron? Es que, no sé. Es el mejor plato, chiquillo. La cosa. Que por 3.900 está bastante bueno. Chiquillo. Cantidades igual súper buena. Bien ensalada. Me falta el aperitivo como decía, pero, bueno. Podrían haberme lo dado dentro. Que para llevar está súper bien. Yo esto me lo puedo comer en el bus. Yo me voy y me lo tomo. Chao. Me lo llevo y como. Simple. Atención, 5 estrellas. Sin comida, 5. Le doy 5. En tiempo de espera, en 5. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque por más que me hicieron esperar unos 10, 15, 20 minutos quizás. Esos 20 minutos los estuve jugando y me pasó. Así, volando. Tengo un espino. Vengan aquí a Jaque Mate. Quedan invitadísimos. Vengan, para que se les llene. De verdad se están perdiendo aquí esta mensa oportunidad de comer rico, barato y a un buen precio. El lado, que está pertenido. ¿Es cierto? El mejor pescado que está ahí. No. Es rico. Tiempo de espera, un poco mayor, pero, como estamos con The Play, se pasó súper rápido. Atención, 5, 4, todo bien. Me fueron los ganadores de este desafío de comer por 4.000 pesos, 3.000 pesos. Así que, son los ganadores. Ven el video de hoy. Sí, se lo merecen. Se lo merecen. De los tres locales, ustedes han sido los ganadores. Así que vamos a ir a avisarlo. Están por San Fernando y quieren comer rico. No se pierdan esta oportunidad de venir a Jaque Mate, que está en O'Higgis, 570, al costado. Restaurant peruano, pasillo, y encuentran Jaque Mate chiquillo. Pero, miren, igual está al fondo, 570. Restaurante chino, al costado, chiquillo. Muchas gracias a ustedes, chiquillo, por ver el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal. No olviden seguirme. No olviden comentar si les gustó. Si saben de otras picadas aquí en San Fernando, no olviden escribirnos. Y eso, chiquillo, cuídense mucho y nos vemos en otro día y todo, como dije, Jaque Mate, 5 estrellas para ustedes. Nos vamos. ¡Suscríbete al canal!